Música 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 Yo te extraño, yo te extraño, yo te extraño, no me mudas de cada gran costumbre, es más fuerte que amor. Música De que tú no puedes volverte, volverte, siempre volverás. Música Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Música Música No cabe duda que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. Música 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 Música